En este vídeo vamos a ver las diferencias y cómo usamos los adjetivos demostrativos this, that, these y those. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos adjetivos, a estos adjetivos, vamos a usarlos cuando queremos decir, por ejemplo, estas son mis llaves o eso es una llave o estos son mis jeans y demás. Vamos a elegirlos según dos factores. El primer factor es si el objeto al cual yo voy a hablar está cerca mío, que estoy hablando, o está lejos mío. Y el segundo factor es si ese objeto es singular, es decir, si es un solo objeto o si es plural, si son dos objetos o más. No es lo mismo decir, esta es mi llave, a decir, aquellas son mis llaves. Vamos a ir viéndolos uno por uno. Empezamos con this, entre barras en naranja yo les puse la pronunciación. Se pronuncia this. Significa esto, esta o este. Lo vamos a usar cuando yo estoy hablando de un solo objeto, una sola cosa que está cerca mío. Por ejemplo, si yo tengo una sandía sobre la mesa en la que estoy ahora, voy a decir, this is a watermelon. Entonces, es una sola cosa y además está cerca. Ahí tengo los dos factores en cuenta. Por ejemplo, yo les muestro la imagen y les digo, this is group. De nuevo, está cerca mío, vamos a dar de cuenta que ese dedo es mío, y es una sola cosa, una sola persona. Si una sola cosa está lejos, en vez de decir this, vamos a decir that. That significa aquel, aquella, ese o esa. Y lo uso cuando hablo de un solo objeto que está lejos mío. Imagínense que yo estoy en mi mesa y en la puerta está puesta la llave y digo, aquella es la llave. Voy a decir, that is the key. Entonces acá, that is a pineapple, hacemos de cuenta que la nana está lejos mío. Como es una sola, voy a decir that. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos plural, cuando tenemos dos cosas o más? Vamos a arrancar con this, que es muy parecido al primer this, solamente que en este caso la i es como un poquito más larga. This significa estos o estas. Voy a estar hablando de dos o más objetos que están cerca mío. Entonces yo, por ejemplo, voy a decir these are grapes, estas son uvas. O these are bananas, estas son bananas, ¿sí? Están cerca y son dos o más. Pero si en cambio esas dos o más cosas están lejos, voy a usar those, que significa aquellos o aquellas. Entonces cuando yo hablo de dos o más objetos que están lejos, voy a decir those. Entonces si yo tengo en la cocina una fuente con damascos, voy a decir those are apricots, ¿sí? Aquellos son damascos. Les voy a dejar una pequeña tablita en pantalla que es súper importante. Les va a reservar. Recuerden que cuando yo estoy hablando de una cosa, si está cerca digo this, y si está lejos digo that. Pero si son dos cosas o más, voy a decir this si está cerca y those si están lejos. Para que lo tengan en cuenta pequeña trampita, this y that siempre van a ir seguidos por is, porque estoy hablando de una cosa. O sea, el pronombre que las reemplazo sería it. Pero en cambio, this y those van a ir seguidos por are, porque es plural, son dos o más cosas. Gracias.